Hola amigo, ¿cómo está? Soy Mauricio el Explorador y me encuentro aquí en el kilómetro 30 vía la costa, vía Naranjito, Limoncito, vía Limoncito por aquí en este sector. Como ustedes pueden ver aquí hay un canal de distribución de agua y en este lugar no hay nadie. ¿Sí? Podemos tomar una toma, sí. Todo este lugar es pura naturaleza. Todo este lugar que ustedes ven, naturaleza para allá, naturaleza para acá. Están las garzas, patizas. Vamos a explorar aquí. Aquí podemos observar una gallareta, ahí está. Estamos haciendo un recorrido por este sector. Esta es la vía Limoncito. Kilómetro 30 vía la costa. Mauricio el Explorador en otra nueva aventura por este hermoso y lindo lugar donde hay bastante naturaleza. Continuando con, explorando este hermoso lugar aquí en la vía Limoncito, kilómetro 30 vía la costa. Pueden observar la naturaleza como se ve aquí. Y en este canal como ha crecido el monte. Pueden observar este de aquí. Por suerte trae mi caña de pescar. Vamos a ver si podemos pescar algo por aquí. Mauricio el Explorador. Para todos mis seguidores, tanto nacional y como extranjero. Recorriendo este hermoso lugar. Miren la cantidad de aves que hay ahí. Allí están todos los arbolitos. Están todos los arbolitos. En este arbolito están en gran cantidad de aves. Listo, ahora sí. Hola amigo, Mauricio el Explorador. Tomándose un tiempito aquí. Como ustedes pueden observar, qué lindo se ve todo esto. Está lindo.